hola qué tal soy carnido blanco estamos aquí dentro de nissan lift 2018 y voy camino a devolverlo voy quería aprovechar digo ahora que voy a devolverlo pues que hacerlos mis opiniones finales son mis reflexiones sobre el coche en esta semana de uso bueno semana un poquito más pero tenía haber devuelto ayer pero ayer fue mi cumpleaños y mi niño se puso malo y al final no pude devolverlo voy a devolverlo hoy por la mañana el coche las primeras impresiones cuando lo conduces son muy buenas son muy buenas la verdad que va muy bien ha mejorado muchas cosas pero enseguida me di cuenta que que al mejorar cosas tenían que reducir costes tenía que reducir costes perdonar por las vibraciones pues sí se queda aquí todo esto bueno tenía que reducir costes y he visto una reducción de calidad tanto de calidad general de materiales como por ejemplo la pantalla la pantalla es del año 2000 yo creo más o menos tiene todo el sistema es igual que el antiguo live tiene el carplay este de apple o el android auto para conectar la verdad que es una gozada esto pero la pantalla en sí parece capacitiva sabes de estas antiguas que tenías que apretar fuerte para qué te detectas el dedo y parece eso pero es totalmente táctil como un teléfono o una tablet pero parece que sea capacitiva por el aspecto físico por la visión no no por tanto no por el uso sino por el tal el aspecto físico eso en la anterior live no me daba no me dio esa sensación yo creo que actuaba directamente sobre la pantalla ahora lleva como como si fuese un cristal por delante bien lo habrán hecho para proteger la pantalla etc no sé cuando está encidiendo el sol en la pantalla no ves absolutamente nada como le del sol en la pantalla no se ven nada así que bueno es un puntito a mejorar el tema de luego en la primera versión creo recordar tenéis mis vídeos tiene ventilación también aparte de calefacción los asientos tiene ventilación en este no en este no tenemos ventilación sólo tenemos calefacción en los asientos entonces es otro detalle que ahora para veranito la verdad que viene muy bien con respecto el coche el pedal es súper cómodo cuando lo quieres utilizar lo utilizas y cuando no lo quieres utilizar no lo utilizas la verdad es que está genial a mí me gusta mi tipo de conducción me gusta más el ionic porque utilizo mucho sobre todo en carretera utilizo mucho el conducir a vela me gusta conducir así y en el ionic lo hace muy bien la verdad es que lo hace muy bien y puedes ir a vela mucho tiempo mucho tiempo este al tener el pedal se frenaría en ese caso que lo tenemos desactivado también se frena pero se frena un poquito menos me gustaría también que hubiese alguna opción de desconectar la retención que pudiéramos desconectarla de alguna manera y no sé no sé si lo llevará pero yo no lo encontré qué más que más os comento al consumo que lo tengo aquí la verdad es que el consumo ha respetado muy mucho yo he conducido para ir a trabajar para ir al pueblo he hecho muchos kilómetros no sé si los podré ver ahora a ver si a ver si lo puedo enseñar porque resete los parciales cuando cogí el coche mirad aquí no puedo es que lo llevo una semana y no me ha hecho con los menús todavía aquí lo tengo he hecho 500 kilómetros 400 94 voy a hacer unos 20 más o sea que he hecho ah no perdón 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 que se lo resté 936 kilómetros casi mil kilómetros he hecho en esta semana y la verdad es que el consumo lo tengo a 16 hoy yendo a 120 el otro día me he consumido 16 litros más o menos 16 17 no sé si lo llegue a ver 17 17 kilovatios hora a los 100 creo que es un consumo muy muy acertado muy acertado yo siempre digo a la gente que digo para calcular una media real de todos los vehículos la verdad que todos los vehículos que que hay eléctricos y que he probado la media podrías hacer la media de 20 kilovatios hora para calcular el consumo a los 100 y todos los que estén por debajo de esos 20 kilovatios está muy muy bien el consumo y este es uno de ellos está estado en 13 y pico entre 13 y pico y 16 16 y algo nunca yo creo que ha llegado a 17 está el consumo en todos los trayectos que he hecho o sea que para para calcular las autonomías si tenemos 40 teóricamente si tenemos 40 kilovatios pues hay que dividirlo por esos 16 por ejemplo y nos saldría el consumo la autonomía los kilómetros que podemos hacer en este caso 40 kilovatios dividido entre 16 pues son calculado pero sobre unos 250 que más o menos cuando lo cargamos a tope siempre siempre te marca 250 entonces este coche yo daría una autonomía máxima digamos de 250 que si vamos 100% por casco urbano y no sé qué de tal una situación especial podemos a lo mejor conseguir 300 pero si el consumo que vamos a hacer es casco urbano vamos a salir a la carretera vamos a ponernos a 100 a 120 vamos a ir al pueblo podemos contar con con 200 250 si es carretera carretera a 120 todo el rato o incluso más dándole chicha tenemos ese imagen 200 250 tenemos la autonomía un truquito que utilizo yo es en estos casos que dices 200 kilómetros este coche seguro los tiene porque si no llegamos nunca a 20 kilovatios y 20 kilovatios estaba que este coche tiene 40 kilovatios de batería podemos calcular unos 200 si consumiera 20 kilovatios tendría 200 kilómetros de autonomía eso es la parte extrema por ejemplo muy extrema no entonces por ejemplo yo ahora voy a devolver el coche voy un poquito justito porque tengo yo no lo he cargado y que no hay que hacer esto esto cuando está en casa tiene que estar cargando que se carga a tope porque se te carga a tope que no le da tiempo a cargarse a tope pues no le da tiempo a cargarse a tope es como los móviles antiguamente según iba donde ibas lo enchufamos es como yo digo lo mismo como salir tengo un 26% de batería como salir con un 26% de batería en el móvil actualmente actualmente como salgas con un 26% de autonomía en el móvil te vas a quedar tirado a media mañana con mucho como utilices un poquito antes y nada bueno yo he salido ahora con 26 pero y luego me pone 69 kilómetros de autonomía si cogemos y la regla que utilizo yo para estar tranquilo es 26 lo multiplicó por 2 el 26% porque con cada 1% puedo hacer 2 kilómetros entonces tendría 40 52 52 kilómetros yo sé que puedo hacer seguro vale porque la autonomía que nos dan kilómetros es un poco relativa de repente tú ves que he hecho 10 kilómetros y me ha bajado 30 vale eso para gente inexperta que no que no tenga mucho conocimiento dice tú miras calculas digamos el extremo del tanto por ciento de la batería cada tanto por ciento de la batería cuántos kilómetros puedes hacer en este caso por ejemplo yo calculado 2 otro puede calcular otra cosa pero yo calculado 2 2 mira acá ahora tengo 25 25 por ciento de batería sé que voy a hacer 50 kilómetros con él vale y ahora tengo que hacer 20 20 algo entonces estoy tranquilo vale es un truquito para para calcular las autonomías porque cada cada uno la hace de una manera y la verdad es que el ionic que es el que mejor era muy fiel a lo que podías hacer reales el ionic pero bueno este hay veces que varios kilómetros y se baja a 30 por ejemplo entonces bueno en este caso pues yo en vez de mirar la autonomía que me pone yo miro el tanto por ciento de la batería mirando el tanto por ciento de la batería eso es seguro que lo tienes en la batería entonces no hay problema y nada más el maletero está muy bien ayer me comentaba mi mujer que se notaba mucho los baches como que tuviese la suspensión muy dura no sé no se nota se notan los baches y no sé por qué es pero se nota los baches luego también he escuchado pero eso ya depende de a lo mejor de esta unidad no he escuchado grillos por ahí de los altavoces por ejemplo los altavoces son voces suenan genial suena genial pero que me vibre una rejilla de un altavoz no lo llevo bien entonces bueno puede ser esta unidad simplemente que esté que tenga ese fallito pero bueno lo era por comentarlo y por el resto la verdad es un coche muy muy ya muy aceptable para comprarlo muy aceptable y para estar con él 10 años que tienen la vida del coche por 10 años el tiempo que haga falta la verdad es que está muy bien y cargándolo en casa puede salir con él siempre a tope 250 kilómetros de autonomía sobradísimo para el día a día incluso para viajar para viajar ahora mismo ahora mismo como sabéis trabajo en la FON España soy responsable de movilidad eléctrica de la FON y tengo mucha información pasa que no puedo estar haciendo vídeos con esa información pero tengo mucha información y el tema de los puntos de carga rápidos van a explotar para el año que viene este año ya se está tramitando todo este año y para el año que viene va a haber muchísimos 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 más de los que de los que hay actualmente pero muchísimos ya iré cuando se hagan públicas las instalaciones ya iré os os iré comentando pero hay muchísimos proyectos de muchísimo y mucho dinero reservado para puntos de carga muchísimo dinero pero muchísimo dinero para puntos de recarga yo hay veces que veo las cosas y me quedo flipado de verdad y mira que yo llevo tiempo en este mundo y tal y me quedo flipado el dinero que están invirtiendo para que esto explote y esto va a explotar como ya se sabía en el 2020 va a explotar mucho porque en el 2020 ya va a haber estos puntos de carga rápidos que os comento ya va a haber muchos instalados y cuando tenemos muchos puntos de carga rápidos instalados pues es lo que va a pasar no nos va a importar comprarnos un coche porque tenemos muchos puntos de carga cerca o en nuestras rutas habituales etc entonces bueno parecemos futurologos en esto del coche eléctrico para el 2020 a lo mejor incluso antes va a haber un boom muchas marcas van a presentar muchísimos coches o sea que el 2020 preparados porque es el pistoletazo de salida serán caros al principio pero bueno también estuve viendo el otro día un reportaje sobre las baterías y increíble el futuro inmediato las baterías de ion litio de de como se llama de estado sólido de estado sólido no tiene un líquido que se puede inflamar y explotar sino de estado sólido increíble esas baterías que ya se están fabricando no están investigando ya se están fabricando para otras cosas no las han utilizado para los coches pero dobla la densidad energética la dobla y en cuanto en el 2020 en el 2020 seguro algún coche ya la mete como batería imaginaros duplicar la batería de los coches actuales o sea que el coche el coche más bajo que tenga mínimo 80 kilovatios por ejemplo este tiene 40 que tenga 80 kilovatios o sea este coche por ejemplo con 80 kilovatios tendríamos 500 kilómetros de autonomía 500 y pico nos parecería un Tesla pues sólo simplemente cambiar la batería y la batería mucho más económica mucho más económica o sea que me encantó la verdad es que el reportaje está en Netflix y me encantó si podéis verlo os lo recomiendo genial me encantó bueno las baterías puedes cortarlas puedes agujerearlas increíble increíble si alguien no lo ha visto que lo mire y va a ver que el futuro va a explotar va a explotar con el tema del coche eléctrico bueno chicos pasaron por la página web que tenéis los grupos de WhatsApp para cada modelo si alguien hace un uso inadecuado escribirme en apartado a mí para que lo elimine directamente y nada espero que que estos vídeos que hago pues ahora tengo poco tiempo para hacer vídeos pero bueno que os puede ayudar alguno ya sabéis que aunque a una persona solo le ayude a una persona seguiré haciendo vídeos así que nada como digo siempre un saludo y muchas gracias gracias no 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 no